Desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Marchena se organiza para el sábado 2 de julio un viaje al Parque Acuático de Sevilla Acuópolis. Las entradas estarán disponibles para todo aquel que quiera asistir a partir del martes 21 de junio en la oficina de turismo en horario de 9 y media a 2 y media. El precio en el que se incluye el autobús y la entrada al parque es de 17 euros por persona.